bueno, entonces vamos a abrir la puerta verdad, aquí dice, que significa push presión, verdad, que significa lock no, lock es candado, cerrar verdad, muy bien, entonces acá vemos esto, verdad, gotas para abajo, que significa que vamos a meter el equipo acá, verdad en esta ranura, en esta otra ranura también y luego acá, miren, aquí este es el que hace que pase o que no pase o la cantidad que pasa en gotas ya, vamos a meter el equipo ahí verdad, ahí está luego presionamos fuerte, por eso dice push presionar, presionamos y cerramos verdad, ahí está que no se nos vaya a olvidar abrir la llave de paso aquí porque si no abrimos la llave no va a pasar ahí está mal colocado miren, ahí está mal colocado ahí está, si está bien colocado no debería pasar verdad, porque se supone que está ahí muy bien, muy bien, entonces vamos a prender aquí, en on off vamos a prender miren y ahí está ven ustedes esta esto acá es como su teléfono verdad, aquí que está diciendo ahí que está cargando la batería verdad, porque no está cargada la batería muy bien entonces, en el primer espacio aquí arriba nos va a pedir a cuantas a cuantos cc cuantos ml hora le vamos a querer pasar la solución al paciente muy bien entonces, por ejemplo se lo vamos a pasar para 13 horas dividan mil dentro de 13 a cuantos cc hora cuantos no no yo me recuerdo que es otra cantidad vamos a ver mil dividido 13 horas 76 ah si, 77 77 77.9 dice miren, aquí no hay punto en las otras bombas más modernas que ustedes ven en el hospital hay punto entonces cuando hay punto déjenlo así 77.9 verdad incluso hasta hay este centésimo verdad entonces aquí cuanto vamos a dejar 77 muy bien entonces aquí vamos a dejar 0 y aquí vamos a subir aquí vamos a subir a 7 acá 7 vean que para navegar aquí estoy utilizando las flechas le coloco ok aquí la cantidad que cantidad le voy a pasar mil supongamos que estaba en 2000 entonces lo voy a bajar le voy a poner mil cero 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 y entonces le coloco ok y luego aquí en donde dice start stop le voy a iniciar la infusión y entonces comienza entonces ven ustedes acá dice rate o sea lo que está pasando ml ¿verdad? aquí total el total que va a pasar al paciente y aquí el ready está diciendo cuánto le ha pasado al paciente por ejemplo ahorita dice que es .4 ml ahorita ¿verdad? .5 ml es lo que está pasando ¿verdad? y aquí en cuánto tiempo se lo voy a pasar ¿ya? ¿ya vieron? entonces cuando ustedes van a hacer su tarjetita de venoclisis que es una cosa que debimos traer para que ellos hicieran también le van a copiar todos estos datos según la indicación médica y se la van a dejar colocado acá y ya estamos ya entonces para parar ¿qué hacemos? stop ya y ya estamos para apagar ¿qué hacemos? on off y apagamos y ya se apagó no 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 no